Bueno, yo tengo una torre, una entrada, voy a trabajar por esta esquinita, ahí está la mezquita, otra torre, otro río, ahí va a haber otro mausoleo de mármol negro unidos por un puente de plata en este río, no pudo hacerlo, yo estoy viendo otra torre, las dos torres, y... Y esto, que era donde si quedaba la gente a comer. Oye, pero estamos entrando muy bien en la máquina, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.